Acá va a haber un repugnante video de Rodríguez Larreta, que además ha vivido siempre el Estado, desde que es interventor del PAMI, diciendo que a las 100.000 mujeres, pues son sobre todo mujeres, que cobran un programa miserable que se llama Ciudadanía Porteña, 26.000 pesos en promedio, es decir, por abajo de la línea de indigencia de un adulto, como seguro son feas, sucias, malas, vagas, que no quieren estudiar, no quieren laburar, para mantenerles la tarjeta las va a obligar a ir a cursitos o a ir a entrevistas de trabajo. Mirá vos, porque la gente no labura porque no va a entrevistas de trabajo. Se sube así a las campañas que hay últimamente para plantear que el problema de la Argentina es que hay muchos planes sociales, que hay mucha ayuda social, se están mintiendo. El problema que tenemos en la Argentina es la concentración económica de los que se llevan 3 o 4 sinvergüenzas. Y para tratar de revertir esa mentira, de manera simplificada, pero sin tomar de idiota a nuestro pueblo, como hace esta gente, hice este cuadrito, que no es hacer un reactor nuclear, es algo bastante sencillo, y desde luego va a ser a grosso modo, pero para que se entienda cuál es el problema laboral y poblacional en la Argentina. En la población adulta en nuestro país, entre 18 y 65 años tenemos aproximadamente 30 millones de personas. 10 son lo que las estadísticas consideran inactivos, lo cual es una palabra muy engañosa, porque casi la mitad de los inactivos, en realidad, son mujeres que realizan tareas de cuidado intradomiciliarias, trabajo no remunerado, porque son las que crían a los pibes, las que preparan la comida. Hemos aprendido, gracias al movimiento de mujeres, que esto es trabajo no pago, ¿no? Pero es trabajo, trabajan. Lamentablemente le siguen llamando inactivas. Pero bueno, acá hay una parte. Pero, hablemos de la población económicamente activa, y son un poco más de 20 millones en la Argentina. De esta población económicamente activa, hay dos mundos. El mundo SIPA y el mundo no SIPA. ¿Se acuerdan que una vez tuve una discusión con un experto en pobreza, que no sabía lo que era el SIPA? Bueno, básicamente los que tienen aportes, básicamente los registrados, los que existen en algún lado. Y tenemos 6.2 millones de trabajadores asalariados del sector privado, es decir, que trabajan por una empresa, que tienen residuo de sueldo, Oinaldo, Ocasiones, Convenio Colectivo, 3.4 del sector público, que puede ser nacional, provincial, municipal. Y, bueno, los monotributistas y autónomos, que es una categoría muy amplia, donde puede haber, desde empresarios, profesionales, hasta gente que enfraude a la ley, la tienen sacando facturas, cuando en realidad son empleados en relación de dependencia. Estos son los registrados. Están en algún lado. Se supone que tienen plenos derechos, pero a la mayoría, o por lo menos a la mitad, les va bastante mal. De los que tienen el salario registrado, la mitad, de la mitad, están rozando la línea de pobreza. Todos los meses se llevan en el bolsillo, más o menos, 190.000 pesos, que es la canasta básica total para una familia tipo de 4 personas. Es decir, una vergüenza. Pero acá está el subsuelo de la patria, en los no registrados, que son un montón, casi la misma cantidad que los registrados. Muchos son empleados informales, es decir, tienen patrón, tienen salario, pero están, como se dice, en negro. Y acá la solución es muy fácil, hay que blanquearlos con los salarios de su categoría. ¿Cómo se logra eso? Bueno, hay muchos mecanismos. Nosotros en un próximo video lo vamos a explicar, porque este es para responder a la estupidez que dijo Rodríguez Larreta, de que va a resolver algún problema jorobando a 100.000 mujeres. Pero, básicamente, hay que blanquear a los trabajadores, y una de las cosas que hay que hacer es un seguro de contingencias judiciales, porque sí, en verdad, las pymes tienen mucho miedo a los juicios laborales, aunque haya un poco de mito en eso, porque no es el gran problema, darles la garantía de que no se van a fundir por contratar a un empleado, bueno, es un primer paso. Pero eso lo vamos a explicar después. Y después hay otro universo, nosotros lo llamamos la economía popular, que son los que se inventaron su propio trabajo. No porque tuvieron un rapto de creatividad, sino porque el sistema excluyó y tuvieron que crear una forma para ganarse el pan. Y muchas veces lograron organizarse en cooperativas, movimientos populares, y otras veces no. Estamos hablando de los vendedores ambulantes, de los cartoneros, de las cooperativas de construcción, de las fábricas recuperadas, de los pequeños productores hortícolas, de los trabajos sociocomunitarios en barrios que van desde bachilleratos populares hasta recuperación de adicciones, de los procesos de integración urbana, un montón de actividades que son ambientalmente positivas y que nos hacen bien, pero que se fomentan poco. Y después está la categoría de los desocupados, que son 1.2 millones en todo el país. ¿Y saben por qué? Porque son la gente que declara no haber trabajado en la última semana. El resto de la gente trabaja. Precariamente, informalmente, como puede, pero trabaja. Esto de que hay vagos es una mentira. Y miren, de todo este universo, de este universo de 30 millones de personas adultas, ¿saben cuántos cobran planes sociales? 1.300.000. El 3% aproximadamente. ¿De verdad ese es el problema que tenemos en el país? ¿No será que tenemos a la mitad de la población económicamente activa en la informalidad el verdadero problema? ¿Se va a solucionar el problema con políticos que le cuentan las costillas a los pobres, que los andan investigando a ver si su hijito se bajó una aplicación de celular, si gastaron un peso de más en zapatillas, que les dicen que tienen que hacer tal curso o tal otro, que al final nunca están en la oferta de cursos? 2. De nuevo, no te dejes engañar. El problema no es una sociedad solidaria. El problema es que la sociedad está dejando de ser solidaria. A todos los trabajadores cuyos ingresos no le alcancen para vivir, hay que garantizarles un ingreso social complementario, un refuerzo de ingresos, salario básico universal. No hay que entrar en el paradigma de la desconfianza, sino en el de la solidaridad y la justicia. Gracias.